Bien, hola, ¿qué tal? Madridista, recordad, dejad like y suscribíos a este canal, no sé si os habéis enterado de lo que pasó con Marcelo en un partido, algo muy complicado, no voy a poner las imágenes porque son un poco complicadas de ver, lesionó sin querer a un jugador de forma muy grave, muy muy grave, le destrozó una pierna a un jugador, la imagen es durísima, la podéis ver por internet, yo no la voy a poner aquí, ¿vale? Porque es algo complicado de ver y la verdad es que quiero defender un poco a Marcelo en este vídeo porque hay algunas personas antimaderistas, otras no, otras han defendido a Marcelo, otras han ido al ataque contra Marcelo diciendo que ha sido aposta, que Marcelo ha decidido lesionar a ese jugador de esta manera, lo cual es una barbaridad decir algo así, viendo además la reacción de Marcelo que paró de repente la jugada, que se preocupó muchísimo, se puso prácticamente a llorar, por lo que vio, porque es algo que fue muy complicado para todos y la verdad que bueno, Marcelo sigue preocupándose de la situación, así que oye, esta gente, basura de gente que dice que Marcelo lo lesionó a posta, de verdad es gente muy muy asquerosa, así que bueno, ánimos a Marcelo y por supuesto ánimos a este jugador lesionado porque fue algo muy complicado a Luciano Sánchez. ¡Gracias!